Para simplificar, para racionalizar una fracción que tiene un solo término en la parte de abajo, se multiplica arriba y abajo por la raíz cuadrada que tiene abajo, sea por esto, así. Ahora, primero arriba, como 21 no tiene raíz, entonces se copia como está. Y ahora por acá, la raíz cuadrada de 8, pero nos damos cuenta que 8 se puede escribir como 4 por 2, y nos conviene porque uno de ellos, o sea el 4, tiene raíz cuadrada exacta. Nos conviene para que esté más simplificado. Debajo, acá como son dos iguales, se coloca una sola vez, pero con exponente 2, porque eran dos iguales. Ahora, siempre el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada y quedaría solo 8, y por 5, 40. Ahora, en la parte de arriba, como 21 no tiene raíz, se copia no más. Y ahora, raíz cuadrada de 4 es exacto, sale 2, así que acá viene con multiplicación. Por, ahora raíz cuadrada de 2, como no es exacto, sigue con su raíz. Debajo, igualito. Ahora, ¿alguno de los que está arriba, fuera de la raíz, se puede simplificar con el de abajo? Sí. 2 con 40, mitad a mitad. Mitad de 2 es 1, y abajo la mitad de 40 es 20. Como ya ninguno de estos de arriba se simplifica con el 20, queda ahí. 21 por 1, 21. O sea, 21 y acompaña la raíz cuadrada de 2. 2 y abajo 20. Respuesta. Respuesta. Respuesta.